La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. Un hombre con prestigio en el ámbito académico y cultural, no lo suficientemente conocido que debería ser para la opinión pública. Él es el autor de unos libros, de unos ensayos políticos sumamente interesantes que han cautivado el interés de muchos colombianos. El último inquisidor se llama el último de sus libros también, pero hoy nos ocupa especialmente un libro que está llamado a causar mucha controversia y seguramente a merecer la atención de los lectores colombianos. Santos, el jugador. Política, traición y lealtad. Bienvenido Jorge Andrés Hernández a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato estar aquí con ustedes. Bueno, hemos estado leyendo con mucho detenimiento, con muchísimo interés, su libro y nos ha llamado particularmente la atención todo este análisis prolígico que usted hace sobre la personalidad del hoy presidente Juan Manuel Santos. Particularmente hay una comparación con el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. ¿Cuál es la analogía que existe entre Santos y Franklin Delano Roosevelt? Bueno, mira, Roosevelt es un personaje esencial de la historia política contemporánea de los Estados Unidos y hay lo primero una afinidad personal. Por un lado, el origen de clase. Tanto Roosevelt como Santos vienen de familias acaudaladas, de familias burguesas, pudientes y ambos tenían poder en su vida social y sin embargo tienen ese sueño de conquistar también el poder político. Por otro lado, Roosevelt sufre la polio relativamente joven antes de su carrera política y pues la polio parece una enfermedad que te inhabilita físicamente para conducir a Estados Unidos. Fíjate lo que hace Roosevelt. Roosevelt conduce a Estados Unidos para salir de la Gran Depresión y para afrontar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo logra un presidente que tiene una grave limitación física, Santos. Desde niño era tartamudo, era gago, tenía dificultades de comunicación, parece que era un asunto familiar. Y sin embargo, son dos personajes políticos que logran sobreponerse a lo que parecerían obstáculos insuperables físicos que le permitan a un político ser un gran o conducir a una nación en momentos de crisis. Ahí hay una primera similitud, el origen social, el carácter heterogéneo de los apoyos que recibe Franklin Delano Roosevelt para afrontar la Gran Depresión en los Estados Unidos de América, logra lo que llaman la coalición del nuevo trato, el New Deal, se llama, donde lo apoyan sectores muy disímiles. Santos logra reelegirse por primera vez en la historia de Colombia, un presidente de centro-derecha logra apoyarse y ser reelecto por el apoyo de muy buena parte de la izquierda electoral. Eso es también una gran similitud. Y creo que el último punto, y Santos mismo lo ha dicho en entrevistas, él dice que cree que al final de su gobierno lo van a ver como un traidor de su clase. Esto alude a que hay una biografía famosa, reciente, sobre la vida de Franklin Delano Roosevelt, que se llama Franklin Delano Roosevelt, un traidor de su clase. Es decir, un personaje que viene de una clase social pudiente, aristocrática, y que sin embargo logra grandes reformas o grandes transformaciones. Es un poco la manera como Santos quisiera verse a sí mismo, y utiliza esa imagen de Franklin Delano porque quisiera emularlo. Por eso ahí entonces el libro comienza con esa analogía y analiza un poco esas similitudes. Después de cinco años de ejercicio en el poder, la gente comienza a preguntarse muchas cosas alrededor de Juan Manuel Santos. ¿Cómo logra el poder? ¿Cómo llega a la presidencia de la república? Un hombre, como usted lo señala, sin el carisma, sin la facilidad expresiva ni oratoria tradicionales en nuestros políticos. ¿Cómo logra llegar allí un hombre que jamás fue ni siquiera elegido a una corporación pública? ¿Cómo va labrando ese camino hacia la presidencia de la república? Sí, exactamente lo que tú señalas es un poco el camino del libro. El libro va construyendo, el libro es una biografía política. Y va construyendo, va detallando la trayectoria pública y política de Juan Manuel Santos. Santos comienza a los 22, 23 años a ser parte de la delegación de Colombia ante la Organización Internacional del Café. Se convierte en el jefe de la delegación en Londres. Durante ocho años estuvo allí. Regresa en el 81 a ser subdirector del tiempo. Santos bebe, digámoslo así, de la tradición familiar, lo que significó su tío abuelo, Eduardo Santos. En la configuración del diario El Tiempo como el diario más importante de la vida política y social nacional del siglo XX. Un diario sumamente influyente. Se decía en los años 70, 80, que El Tiempo ponía y derrocaba a presidentes. Quitaba a presidentes. Exacto. Y Santos bebe allí de lo que significa Eduardo Santos, de lo que significa el gran poder social y político de influencia del diario El Tiempo. Y Santos estaba llamado a ser el director del tiempo. Sin embargo, desde muy jovencito parece que quería ser presidente. Un poco lo que detalla el libro es que Santos, pese a que no, como tú lo has dicho, no parece gozar de esas cualidades políticas clásicas, ortodoxas. Yo lo que creo es que él comienza a labrarse un camino en varios de los gobiernos en los que participa. Comienza a percibir que no es un personaje de gran aceptación popular. Llegó a ser precandidato presidencial, fue precandidato a la alcaldía de Bogotá. En esas empresas fracasa. Frente a otros políticos de mucha más, que poseían más esas cualidades que tú señalas, de carismáticos, de facilidad de expresión, etc. Yo creo que el punto capital es cuando Juan Manuel Santos descubre que Álvaro Uribe, por allá por el año 2003-2004, es un presidente de una enorme aceptación popular, va a ser reelegido, es decir, va a estar ocho años en el poder, va a marcar la política nacional, para bien o para mal, y Santos lo que hace es decidir, bueno, toda la vida había militado en el Partido Liberal y dice, no, la única posibilidad que tengo es lanzarme al uribismo. Y se ofrece al uribismo. Y se ofrece a Álvaro Uribe como su coordinador de debate y jefe de las bancadas, que eran movimientos muy amorfos, muy diferentes, estoy hablando del año 2004-2005, y Juan Manuel Santos logra ganarse a Uribe y convertirse en el jefe de debate. Entonces logra introducirse en el uribismo. Ahí es donde aparece el jugador, que es como se señala usted aquí en el título de su libro. Exacto, porque fíjate que la gente que conoce en privado Juan Manuel Santos sabe, Santos es un reconocido jugador de póker. Y hay una de las cualidades que sus compañeros de mesa y de whisky lo han señalado, y es que es un experto, lo decimos en español, bluffear, para los que conocen del póker, en inglés es bluff, que significa cuando tú logras engañar al adversario y le haces suponer que tú tienes cartas en realidad mejores de las que tienes, apuestas duro y logras engañar a tus competidores. Yo creo que, y por eso utilizo esa figura, Santos en la vida política logra, yo creo que Santos es de una gran paciencia, de una perseverancia, estuvo muchos años esperando llegar al poder, llegar a la presidencia, lo fue labrando paso a paso, ladrillo a ladrillo, sin perder nunca la cabeza, es un tipo imperturbable, paciente, que logra además crear consensos con los enemigos. Yo creo que esa característica, muy diferente al Uribe, visceral, emocional, explosivo, creo que es la que le permitió ganarse la confianza de Uribe, y una vez ya en la presidencia decir, bueno, yo no quiero ser simplemente un amanuense, no quiero ser un títer, no, yo quiero pasar a la historia de Colombia por mis propios méritos. Y ahí es donde se gesta, yo creo, ese camino, que algunos denominan de traición, pero que labra su camino político propio. En Congreso y Sociedad, con Jorge Andrés Hernández, autor de Santos, el Jugador, Política, Traición y Lealtad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro, por su salud, por su educación? Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En este libro de el profesor Hernández La tradición es política fina, dijo Germán Arciniegas En política, innovar es siempre traicionar, dice Telegram Reflexionemos un poco más sobre estos conceptos y sobre la historia de la tradición en la política Y la tradición en los cambios fundamentales y radicales de las sociedades Sí, el libro comienza con un análisis teórico, filosófico, histórico, teológico Que muestra desde otra perspectiva el fenómeno de la traición Mira que analice un poco el caso del gran traidor de la cultura occidental que es Judas Se traicionó a Cristo, sin embargo ha habido muchas revelaciones y descubrimientos recientes Que muestran que quizás Judas y Cristo tenían una complicidad Y que en realidad la traición era una especie de acuerdo para posibilitar el cumplimiento de las profecías Y efectivamente mira que grandes traidores de la historia Pensemos en Bolívar, Bolívar era oficial del ejército real, juró fidelidad al rey Y de hecho en los comunicados oficiales del imperio español Cuando Bolívar lidera el ejército libertador hablan del gran traidor José de San Martín también fue oficial del ejército español Y buena parte de esos cambios, de esas transiciones, de la creación de nuevos estados En este caso la independencia de la madre patria, la independencia de España Por parte de las antiguas colonias hispánicas Son lideradas por hombres que son traidores El rey Juan Carlos de Borbón crece a la sombra de Franco Logra ganarse su confianza, se educa bajo el régimen franquista En los principios del régimen y finalmente es el que conduce la transición De la dictadura a la democracia en España Todo producto de una gran traición Yo creo que tiene que ver con que en algunos momentos de transición Los políticos que lideran cambios transformadores tienen dos opciones O continuar un régimen O liderar una gran ruptura Que por supuesto va a ser interpretada por los antiguos camaradas como una traición Y por eso yo hago, ese estudio trata un poco de mostrar Tú sabes que el gran caballito de batalla del uribismo Que elige a Juan Manuel Santos en el 2010 Es que Santos propina una apuñalada por la espalda a Uribe Y es el gran traidor Por eso me interesa mucho analizar ese fenómeno Que es más gaseoso de lo que se supone No es tan difícil señalar Cuál es el límite que existe entre una lealtad y una traición ¿Cierto? En todo caso, allá hay un rastreo teórico de ese elemento Para mostrar Yo de todas maneras concluyo que Santos Me parece que Es y no es un gran traidor Porque fíjate que los argumentos que plantea el uribismo Para señalar a Santos como un traidor Es que traicionó la seguridad democrática Yo creo que objetivamente, distanciadamente Los más grandes golpes que se le dieron a las FARC Fueron primero bajo el Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos Y luego a la presidencia de Juan Manuel Santos Los líderes históricos de las FARC Jacobo Arenas, Manuel Marulanda Vélez Alias Tirofijo Murieron de muerte natural Murieron de viejos Solo en el gobierno de Santos Por primera vez en la historia Un jefe de las FARC De la comandancia Del secretariado Es abatido por las fuerzas militares Alfonso Cano Y el líder militar Mono Jojoy también Esos son golpes que muestran una continuidad Y que llevan un poco a la cumbre La política de seguridad democrática El otro gran argumento es que Santos, sabemos, fue el ministro más antichavista del gabinete de Uribe Y sin embargo, luego comienza un acercamiento Yo creo que es un asunto de pragmatismo de estadista Es decir Cuando tú llegas a la jefatura del estado Tú tienes que Él lo dice muchísimo Tú tienes que básicamente cuidar los intereses estratégicos de seguridad y de economía Digamos, de intereses económicos Venezuela es un socio comercial absolutamente imprescindible Santos lo que hace es Bueno, necesitamos reconciliarnos con Venezuela Pero yo creo que también aquí hay un motivo personal Y es que Santos quiere pasar a la historia nacional Y la posibilidad de pasar a la historia nacional por méritos propios Pasaba, primero, por lograr algo que Uribe Y todos los antecesores de Uribe Desde Belisario Betancur intentaron Y fue un gran proceso de paz Todos, bueno, Betancur, Barco lograron algunos éxitos Todos los siguientes fracasaron rotundamente Uribe también fracasó rotundamente Ante todas las experiencias de negociación con las FARC Que es la más antigua de nuestras guerrillas Exactamente La más emblemática Exacto, entonces Santos se plantea y dice Bueno, voy a intentar lograr lo que nadie ha logrado Y es un proceso de paz exitoso con las FARC Uribe tuvo acercamientos Ya tenemos muchos datos sobre esos acercamientos Negociaciones preliminares o diálogos preliminares O como se puedan denominar No lo logra y Santos quiere llevarlo a cabo Para eso necesita, por supuesto, tres condiciones La primera, distanciarse de Uribe La segunda, reconciliarse con la izquierda latinoamericana Que es la interlocutora, llamémoslo así, natural de las FARC Los mediadores naturales Hay que reconciliarse con Correa, con Chávez Mejorar las relaciones con Lula, con Néstor Kirchner Reconciliarse también o mejorar las relaciones con Cuba Con Fidel y Raúl Castro Genera todo el ajedrez continental Para poder llevar a cabo el proceso de paz Y lo otro era darle unos golpes a las FARC Entonces hay toda una estrategia muy, muy bien pensada Que creo que pasaba necesariamente por distanciarse de Uribe Pero creo que finalmente Él logra el sueño secreto de Álvaro Uribe El sueño secreto de Álvaro Uribe fue Ser el presidente de la seguridad democrática Lograr la paz con las AUC Y lograr la paz con las FARC Eso fue lo que se soñó Para pasar a la historia nacional Y quien lo logra es alguien a quien subestimó Juan Manuel Santos O sea que en un momento dado Santos enfrentó a lo que usted aquí en su libro llama La elección trágica Lo que la filosofía moral llama la elección trágica Exacto, la elección trágica es lo que la filosofía moral Plantea cuando tú estás Y nos pasa muchas veces en la vida personal En la vida social y política Cuando tú tienes que tomar una decisión Y te toca elegir entre un plan A y un plan B Y resulta que ambos planes para ti son malos Digámoslo así Son planes muy problemáticos Pero te toca elegir La vida te toca La vida te coloca ante ese tipo de dilemas Y lo que tienes que hacer es elegir el mal menor Y yo hablo de la elección trágica un poco porque Tú lo señalas Por un lado la única posibilidad de que Santos Para dar la historia nacional Era distanciarse de Uribe Era necesario, yo creo Pero también la manera como fue reelegido Fíjate que puso a la izquierda en una elección trágica Tú viste a la izquierda Y es un asunto absolutamente inédito Histórico en Colombia La izquierda Decidiendo prácticamente Decidiendo Convirtiéndose en un factor decisivo Electoral Y votando un poco a su pesar Porque por supuesto La izquierda está muy alejada Del proyecto de centro derecha de Juan Manuel Santos Sin embargo Santos logra Y yo creo que hace parte de esa gran habilidad Extraordinaria de De reunir Actores antagónicos a su propio proyecto Como la izquierda electoral La izquierda de Petro La izquierda de Clara López Es buena parte del polo democrático De manera que Ahí se da un nuevo caso de elección trágica Santos el jugador Política, traición y lealtad Con su autor Jorge Andrés Hernández Aquí en Congreso y Sociedad Vamos a algunos mensajes institucionales Y ya regresamos ¡Gracias! 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 a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICTEX, tu punto de partida. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con Jorge Andrés Hernández, el autor de Santos, el jugador, política, traición y lealtad. Ni a favor ni en contra de Santos, Jorge Andrés Hernández escribe un libro que de veras lo recomendamos como un libro excepcional, donde con una mirada lúcida desnuda la política colombiana contemporánea. Con erudición y pragmatismo, el autor nos sumerge en un tema fascinante, la traición. Y subraya que si Santos logra consolidar el proceso de paz, superará históricamente al caudillo, su antiguo jefe. Un libro canónico en cómo abordar los temas políticos sin adulaciones ni odios, sino contextualizando los hechos con altura intelectual. Un libro complejo, apasionante desde el principio hasta el fin, categórico. El animal político que es Juan Manuel Santos es la conclusión de este libro. Háblenos de ese animal político y las grandes cosas que a su juicio de observador perspicaz y estudioso, Santos ha logrado como político. Yo creo que Santos, si logra el proceso de paz, que confío en que va a ser exitoso. Creo que pese a todas las escaramuzas recientes, creo que vamos hacia una aceleración del proceso. Creo que Santos va a ser el artífice de una transición política colombiana. Es decir, que superemos históricamente el conflicto y que Colombia ingrese en el espacio político de toda sociedad democrática, moderna y civilizada. Y es que los conflictos políticos se desarrollen de manera electoral y por vías pacíficas. Yo creo que Santos lo logra, va a lograr lo que todos sus antecesores se soñaron y ninguno lo logró. Me parece que ya ese hecho catapulta a Santos a la historia política nacional. ¿Y le habrá cumplido a su inspirador y maestro, Franklin Delano Ruppel? ¿Podría llegar inclusive a ser señalado como un traidor de su clase? Yo ahí tengo un poco, yo tengo ahí más dudas. Ahí tengo más dudas porque no, hasta el momento no he visto una capacidad de reformas sociales profundas. Sin embargo, yo tengo la hipótesis, veremos en un par de años si se cumple, de que el final del gobierno de Santos va a ser un final más social. Creo que en el momento en que logra el proceso de paz con las FARC, en que se firme el proceso, yo creo que el final del gobierno de Santos va a ser un gobierno más socialdemócrata. Creo que ahí va a haber quizás otro matiz. Yo creo que la posible gran traición de clase de Juan Manuel Santos es que el proceso de paz va a generar procesos políticos insospechados en Colombia. Le doy uno que me atrevo a plantear como hipótesis y es que el exitoso proceso de paz va a posibilitar que la izquierda electoral sea una alternativa de poder nacional y que Colombia, a la vuelta de la esquina, posiblemente tenga un presidente de izquierda en unos años, posiblemente no en las próximas elecciones, pero que, digamos, Colombia ingresa en la arena política continental, como Ecuador, Bolivia, Uruguay, etcétera, etcétera. Creo que en ese momento posiblemente alguien pueda decir que Santos fue un traidor de su clase porque posibilitó ese proceso. Y en el futuro inmediato, ¿usted vislura algún sucesor de Juan Manuel Santos, un presidente para el posconflicto? Todas las especulaciones apuntan a que podría ser Germán Vargas Lleras, sin embargo, uno lo que percibe es que hay muchos encuentros y muchos desencuentros. No me parece tan sencillo. Yo creo que el presidente del posconflicto va a tener que ser un presidente de un carisma socialdemócrata porque creo que el presidente del posconflicto se va a enfrentar al desafío de la izquierda electoral. Y por eso yo creo que el establecimiento va a necesitar un presidente mucho más de avanzada que lo que yo me temo es Germán Vargas Lleras. ¿Una figura como Sergio Jajardo es posible que esté en este escenario? Esa me parece una gran posibilidad. No lo digo por afinidades, sino como un análisis. Yo creo que un tipo como Fajardo, un establecimiento más moderno, más sensible socialmente, creo que es a lo que se van a enfrentar los partidos más mayoritarios, más importantes, porque tendremos seguramente en el 2018 un candidato electoral, por ejemplo, como Gustavo Petro, que posiblemente sea una alternativa para muchos colombianos. De manera que allí vamos a ver un escenario muy interesante, inédito en Colombia, creo yo. Y creo que todo esto va a ser posibilitado por esta transición que yo menciono que liderará o que está liderando Juan Manuel Santos. ¿Cómo funcionó su libro anterior, el último inquisidor, sobre la figura del procurador Rodóñez? Bueno, ese fue un libro que surgió en un momento de una coyuntura muy interesante, el debate, la destitución de Petro por parte del procurador. Es un libro muy crítico, es un libro que fue muy exitoso, tuvo dos ediciones piratas, no debería decirlo yo aquí, porque uno invita finalmente a que compren la edición legal, pero tal vez es una muestra, una evidencia de un éxito. Y creo que desnudó muy bien las ideas de un tipo tan fundamentalista como Alejandro Ordóñez. En eso creo que hay una gran diferencia con Santos. Ordóñez es un fundamentalista, Santos es un pragmático. Ordóñez es un tipo que tiene ideas radicales, ultras, reaccionarias, antimodernas, anticomunistas, antiliberales, etc. En cambio, Santos es un hombre liberal, moderado, pragmático, conciliador en ese momento. Pensábamos que Ordóñez tenía un poder ilimitado en el momento en que destituyó a Petro. Hoy será un precandidato presidencial, pero hemos visto que su poder es humano, ilimitado. Bueno, seguramente después de este vendrá un libro, y a sus rectores se nos antoja que el tema de Álvaro Uribe está ahí pendiente en el tintero. Yo creo que Colombia necesita biografías de sus grandes personajes políticos. No cabe duda de que Álvaro Uribe es el personaje capital de la historia política contemporánea colombiana. Es un personaje mucho más complejo que Santos, porque tuvo una carrera política mucho más larga. Uribe ha vencido en muchas líneas electorales, fue alcalde de Medellín a los 26 años, congresista muchos años. Es una figura excepcional. Lo que ocurre es que ese es un libro que requerirá muchísima mayor investigación. Y a mí me interesa ver un poco el desenlace de los procesos judiciales en contra de Uribe para quizás comenzar a trabajar. Una expresión final en la introducción del libro Santos, el jugador, de Jorge Andrés Hernández. Dedico esta obra a la paz de Colombia y a la esperanza de que otra nación, más humana, más justa, surja de este proceso. Gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. La anterior transmisión fue financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.